Aquel día donde el sol estaba brillando Gophead y su hermano se encontraban jugando Cuando de la nada tuvieron la curiosidad Ya que el casino de mala pinta quisieron entrar Este lugar huele a maldad y a muerte Pero ellos en las apuestas tienen buena suerte Hasta que de repente llegó el dueño del lugar Era el diablo que con ellos quería apostar Muckman desconfiado advierte a su hermano Pero cegado por riquezas Couphead arroja los dados Para no perder sus almas el diablo les propone un plan Ir a recolectar amaldedores y así poderse salvar Ahora Couphead y Muckman entran en acción Puedes apoyarlos siguiendo el ritmo de esta canción Después encontrarás tantos memes de hipotecas Ahora sabe que con el diablo no se hacen apuestas Ahora Couphead y Muckman entran en acción Puedes apoyarlos siguiendo el ritmo de esta canción Después encontrarás tantos memes de hipotecas Enfrentas a Dark Souls de los años 30 Avanzando nos movemos acabando cada fase Elimina a todo jefe que interfiera o se propase Junto a Muckman en esta aventura somos imparables Dota 2 con distintos movimientos especiales Disparando con los dedos a todo mal venceremos La miel rodeando paredes pero unidos venceremos Basta de piratería anda no lo hagas de nuevo como el Capybrain y Beard acabas en este juego El experto con el duelo sin duda será King Dice Contra el ten embrujado fijo algunos temblays Esta será la aventura explorando sitios mágicos Couphead y Muckman los seres de estilo clásico Ahora Couphead y Muckman entran en acción Puedes apoyarlos siguiendo el ritmo de esta canción Después encontrarás tantos memes de hipotecas Ahora sabe que con el diablo no se hacen apuestas Ahora Couphead y Muckman entran en acción Puedes apoyarlos siguiendo el ritmo de esta canción Después encontrarás tantos memes de hipotecas Y enfrentas a Dark Souls de los años 30 ¿Por qué? ¿Por qué? Puedes apoyarlos en el libro de esta canción Eh... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ah no